¿Qué tal amigos? En este video les mostraré el santuario del desierto, ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Te recomiendo visitar el lugar los días domingo, ya que ese día hay puestos de comida y de otras cosas. Este templo inició como una ermita dedicada a San Juan Bautista, allá por los años 1600. Después de casi 100 años fue construido el templo actual y cambió su devoción hacia la Virgen María. Tal vez te preguntes por qué fue construido este templo aquí. Y bueno, el origen se debe al padre Juan Barragán. Quien buscaba en la soledad de este sitio un lugar para practicar la meditación y la contemplación. ¡Gracias! 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 Esto hay agua ahí están los arcos que les decía aquí es como una un desagüe a lo mejor aquí había un baño sí, por aquí hay un baño quedaba este río es importante mencionar que actualmente la iglesia cuenta con un sistema de recolección de aguas residuales ya que cuenta con baños públicos quedaba este río pues bien tal parece que aquí era un techo ahí se ve, se alcanza a ver que había polines atravesados quién sabe qué fin tenía este lugar pero pues les puedo decir que aquí ya hay agua de hecho esa agua viene corriendo les voy a mostrar dónde ya vean cómo va aquí se ve cómo esta agua a este lado también se ve a ver si la voy a percibir cómo va corriendo el agua pero no la quiero tocar porque no sé qué tanto esté contaminada con ahí se nota cómo es que va corriendo y va ahogando por aquí no huele mal pero pues hay que probarse y va a ver ahogando por aquí ahogando por aquí no Gracias.